Eso va a demostrar tu empeño, tu trabajo, tu esfuerzo, tus ganas de salir adelante y tu compromiso en sacar esto Memo, yo sé que tú quieres 120 mil pesos para que puedas tener la máquina soldadora para tu negocio Pero te propongo algo, ¿por qué no le ch... año más? Y luego me vuelves a hablar, a ver si te contesto ahora sí por Instagram Tal vez ¿Qué tal si el chavo mañana, pues, se vuelve loco y se le pierde las cabras y vaya puesta el dinero? ¿O por qué no tú le compraste la p... máquina, Memo? No sé Ahora sí, lo que es bueno, Memo Salinas El municipio más caro, dice entre comillas, como si no lo fuera Con el que mayor ingresos tiene de toda Latinoamérica Los tres mayoritarios es, ¿qué van a decir? ¿Y de qué van a opinar de mí? Estamos aquí llegando a San Pedro, a San Petersburgo Y eso es una realidad Son unos pinches miserables ¿Por qué no trapo? Todos estos v... vienen aquí, el 99% de ellos Muchos de ellos no pudieran estar arriba de un carro de estos manejándolo, nada más por el que dirán, ¿no? Ay, no, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a opinar de mí? Mucho mariposo hoy en día Ay, sí O sea, el mismo se está alzando y es que es mejor que los demás Porque él es lo suficientemente humilde Para estar manejando probablemente un Dodge Charger O sea, un coche que sigue siendo caro De velocidades Tristemente es así Pero pues bueno, aquí es donde vivimos y es donde nos tocó nacer No Pero no significa que por eso nos limitamos a donde nos encontramos Nosotros siempre vamos por más Somos inconformes Y siempre estamos aspirando a más Y nos vale madre el que dirán Tome c... Hay que vivir, cada quien su vida Que sean felices 99% Con sus excepciones Pero sí les digo Como tú, ¿no? ¿Qué pides este llorón, güey? 120 mil pesos ¿Te esmerarías un año para conseguirlo? 120 mil dólares, quiero creer, ¿no? Este bueno se movería Eso son 10 mil pesos al mes 120 mil pesos me perdía 15 años tiene ¿Qué? 120 mil pesos me perdía 15 años tiene 120 mil pesos, 15 años Hizo un negocio de una semana para acá O de un mes para acá Hola, Memo, buenos días Mira, este es mi local Aquí está la zona de pintura Está pequeño Yo me dedico a hacer bases Es con lo que empecé a hacer Ok, soldadora bronco 120 mil pesos, fuck Pues primeramente muchas felicidades Lo que más me impresiona Es que tú a tus 15 años Ya estás viendo Como si La Widiwarte A ver cómo se soldaba Viste unos videos en internet Y de ahí te pusiste a soldar Y no disto Y me quedo acá para vender Así empiezan las cosas Y te felicito por eso La verdad es que es como empiezan las cosas Memo, te odio Quería decir que Creo que estás en una edad muy temprana Como para poder tener Tanto dinero a tu disposición De la nada Son como 120 mil pesos Tu máquina Te requieres para soldar Y te propongo algo más interesante Vamos a ver a ver si estamos involucrados Podemos hacer una historia contigo ¿No? Es un caso de éxito Lo que es un que yo ¿Qué pasa si tú le sigues chambeando en esto? Vas ahorrando dinero Para esta máquina que tú quieres Ah, o sea, le pidió Le pidió Este fan le pidió 120 mil pesos a Memo Que en teoría puedas darlos, Memo ¿No? Pues eres millonario O sea, para apoyar sobre todo a alguien, güey Emprender Y Memo ahorita se va a sacar del c*** Bueno, para este Para no querer pagarle eso al chavo Ya lo vi Es lo que se está sucediendo en este momento Y después de un año Que se pasa en friega Como ya viste Se pasaron dos años de pandemia Muy rápido Y eso que estamos encerrados Bueno, no Por un año Otra vez por noviembre del 2022 Se viene muy rápido Yo te doy la lana que te falte Para compartir esa máquina ¿Cómo ves? ¿Te late la idea? No Eso va a demostrar Tu empeño, tu trabajo, tu esfuerzo Tus ganas de salir adelante Y tu compromiso en sacar esto Memo ¿Qué prefieres? 120 mil pesos o un consejo millonario ¿Eso es lo que hizo, Kiosdi? O sea, yo sé que tú quieres 120 mil pesos Para que puedas tener la soldadura Para, digo, la máquina soldadora Para tu negocio Pero te propongo algo ¿Por qué no le chico? Un año más Y luego me vuelves a hablar A ver si te contesto ahora sí por Instagram Donde ya te pasé los mensajes Que no voy a pelar Y te completo Bueno, antes de que tengas otro negocio Yo te sugiero que te enfoques en este Que ya me estás comentando aquí Que yo sugiero Que le des con lo que ya tienes Enfócate Valora el trabajo Valora el dinero que vas ganando Cuídalo ¿Qué asco de cabrón? No lo estás gastando a lo loco No te compres las primeras cosas Que ya quieres luego Como todos Quieren comprar tu tenis nuevos O cosas Ahórralo Y me dices cuánto raste Para el siguiente año Me vas a sorprender Porque según yo Para cómo va Te lo vas a poder comprar tu solo Ah, entonces ya no vas a tener Que poner nada de dinero Miserable, Memo ¿Cómo lo ven este cabrón, Wey? ¿Cómo lo ves? Llamen cabronejo De su p*** de madre Sí Y no lo va a pelar O sea, Wey ¿Cómo ves que ese Wey Pensó que se libró magistralmente De no pagarle la máquina A su pinche seguidor, Wey? Que le mandó un video Diciéndole, Wey Yo soy soldador O sea, necesito esta máquina Mira, ¿qué te parece Si hacemos esto? Tú trabajale un año más Y ahorras Y luego yo ya te completo En un año Para la máquina Pero le dice Si tú lo haces así Yo creo que ni te voy a tener que ayudar Sí, Memo Pero necesita la p*** de la máquina hoy La necesita hoy para trabajar Para soldar Bruto No, Wey, Wow Wow, wow, wow Este Wey es un miserable Una mayoría Aparte lo sube como O sea, el wey Pienso que se rifó O sea, el wey lo subió como Le di algo mejor que dinero Le di un consejo millonario Consejo de vida Enséñale ¿Para qué le das un pescado a un hombre? Mejor enséñalo a pescar Y pescará el resto de su vida ¿No? Hijo de su p*** Asqueroso Odio Sí, obviamente Subliminal Le dijo Magui Textualmente, Wey No te voy a dar dinero O sea, veo que necesitas Esa máquina para chambear Pero saber cómo le haces, Wey En un año chingale Y me vuelves a hablar, ¿va? Ya ves que el tiempo pasa en friega, ¿no? Cuando estoy en mi casa Viviendo el dinero de mi papá Pero cuando estás trabajando Memo, día con día Para poder sacar dinero Para la papa Y para traer a casa No se pasa rápido Se pasa lento Si me vamos a salir Hasta invitar a colaborar con él Y ganarás 500 mil al mes Lo aceptarías Obviamente no cuantique ¿Qué me va a dar dinero? Si es un mantenidazo No sabe lo que es la necesidad Pero en ese caso Pues me dice Si necesitas otra Pues compramos otra Compramos otra, ¿ves? Y esa es la idea Y a veces hacen las cosas Y por eso la cosa es aquí Que tú te lo puedas ganar solito Porque la lana cuesta Y también del cielo nada cae Pero entonces hay que valorarnos Estoy harto de este, wey O sea, literal Y aparte lo está Cermoneando Como si fuera su papá Le está diciendo Que la lana cuesta Al chavo de 15 años Que está trabajando Y no está estudiando Porque tiene que trabajar Para alimentar a su familia Todo eso Lo mandó directo A su madre Eso fue lo que sucedió ¿Escuchaste lo que le dijiste al wey? Que ahorrara 120 mil pesos en el año Eso quiere decir Que tiene que ahorrar 10 mil pesos al mes Memo Estás escuchando Lo que estás diciendo, wey ¿Quién puede ahorrar 10 mil pesos al mes, Memo? Ya le dio el puñito Le dio un puñito virtual Para que le eche ganas Yo creo que Es mucha lana para el chavo Es mucha lana para el chavo Memo, no te pidió El dinero en efectivo Te pidió que le compraras La máquina Para que pudiera trabajar Memo, te odio Y me dice Necesito esta máquina Para poderme soldar Más rápido Más eficiente O poner a un cuate Que suelde él Y pues yo Irme a hacer otro negocio Le dije lo que acaban de escuchar Y yo creo que es algo interesante Escúchate Escúchate El wey tuvo que ponerse A trabajar con su papá Y me dice Necesito esta máquina Para poder soldar más rápido Porque estoy soldando Con una chingadera Que va a la luz con gas Y wey Es lentísimo Con esa máquina Ya podría acelerar la producción Y generar más ingresos Y no romperme el Y estar trabajando 8 horas Para no acabar una mesa En un día Hay que saber Que las cosas cuestan Y mucha gente dirá Ay pues sale la lana Nada te cuesta Pues no Pero quizá lo he hecho perder ¿Qué tal si el chavo Mañana se vuelve loco Y se le pierde las cámaras Y vaya puesta el dinero? ¿O por qué no tú Le compraste la p*** máquina Memo? ¿Por qué no solo Se la compraste tú? Si te preocupaba tanto Que el chavo de 15 años De por sí ¿A cómo se lo podrías Transferir el dinero? Maldito invento Excusas estúpidas Así es lo que te da Tu cabecita de niño Mantenidazo ¿Por qué no solo saliste tú? ¿Por qué no tú Se la compraste Si se la mandabas allá Así con Memo Salinas Engrabado en metal Y en oro si quieres Para que nunca se le olvide Que se la robó Memo Salinas ¿Por qué no lo hiciste Memo? Oh no voy a echar yo A perder al niño Es que las cosas Tiene que entender él Que las cosas cuestan Cuando en mi perra vida Algo me ha costado en la vida O si se embaraza Y tiene un hijo O sea Muchas cosas pueden pasar En un año Muchas cosas pueden pasar De esa edad Creo que lo mejor Es dar resultados Con experiencia Que los resultados Son por sí solos Son harto Los tonterías que hiciste Con una lana ahorrada Y ahora sí Con mucho imposible Es responsable No le vas a dar nada mentiroso Ya estamos a más de un año Si no le has dado Larios Hay que buscar a ese chavo A ver si es verdad Le compraría esa chingadera Eso es lo que no contemplaste ¿Le prestaría? No quieres ayudar a nadie Solo hiciste por mame Para sacar contenido Del humo que tú consumes Igual Y verte como el héroe Cuando solo eres un chico Niño más Literalmente se ve Tu mentira de mantenidazo Que no te iba a pensar Lo pudiste haber apoyado Al darle la máquina Pero no ¿Para qué? Pues mejor me lo gasto En el casino O yéndome de viaje Eso es un viaje a mí Conos Por favor Ya me contestó Ah ya te contestó A ver Pobre chavo Te voy a dar un consejo Bien sencillo ¿Qué prefieres? 120 mil pesos O un consejo millonario Piénsalo bien Chavito de 15 años Que tiene que soldar Para vivir Nunca des el dinero Que te cae Por hecho Nunca des a tus clientes Por hecho No van a estar ahí Toda la vida Los tienes que atender Y trabajar todos los días Todos los días Un cliente Es como una novia Nada más que aquí Si se vale tener más de una Chistes de mujeres Entonces así te lo recomiendo Cuida a tus clientes Cuida a tus ingresos Cuida la lana Reinviértela Si es posible No hagas gastos tontos E innecesarios Y llévatela suave Y con calma Midiendo las aguas Midiéndole el agua A los camotes Siempre con una pierna Y no con las dos Humo ¿Qué dijo? Ponte trucha No la cagues Mide tus gastos No te vuelvas loco Y ponte Otra vez Ya Dame dinero Por mi consejo millonario Esa es mi recomendación Y nos vemos en un año carnal No todo lo mejor aquí está Suerte en un año Les juro Que no va a pasar nada Nada Y eso En noviembre Se cumple el año de esta carnal